Los vengadores estaban pasando por su peor momento de la historia, que resultó ser obra de un miembro del equipo, Wanda, la bruja escarlata, que estaba más loca que mi ex novia, pinchan a Paula de mamas. Justo antes de poder derrotarla, Wanda es salvada por su padre, Magneto, el maestro del magnetismo, y no volvemos a saber de ella. Hasta ahora. La historia comienza con Wanda dando a luz, es un momento de alegría, un momento de celebración, que es interrumpido por el profesor X, que le dice, ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí tú! ¡Ey! ¡Basta! ¡No! ¡No! ¡Déjate a la realidad! Esto no está pasando, tú no tienes hijos, todo esto es más falso que las nalgas de las Kardashian. Nos encontramos en las ruinas de Genosha, donde Wanda está siendo tratada por el profesor. Resulta que cada vez más, Wanda va perdiendo el control de la realidad y de sus poderes. El profesor sabe que no va a poder mantenerla calmada por más tiempo, y que dejarla así en su estado es bastante peligroso. Entonces, nuestro calvo favorito tiene que tomar una decisión. Así que el profesor llama una junta a todos los superhéroes populares de la época. Wolverine, Spiderman, Cyclops, Capitán América, Iron Man, para decidir qué hacer con Wanda. Es una situación muy complicada, donde no quedan muchas opciones. Y aquí les pregunto yo, ¿qué hubieran hecho ustedes? Antes de poder tomar una decisión, nuestros héroes piensan que es justo hablar con Wanda. Pero cuando van a verla, no la encuentran por ningún lado. Y de repente, el profesor desaparece. En ese momento, nuestros héroes supieron que estaban bien jodidos. Y luego vemos... A la vagina cósmica. Lo siguiente que vemos es a Peter siendo despertado por su hijo y una foto de su boda con Wayne Stacy. Pero, ¿cómo es esto posible? Se preguntarán. Bueno pues, Wanda creó un universo nuevo. Un universo donde todos obtuvieron lo que más querían en la vida. Bienvenidos al Universo M. Hey, ¿qué tal amigos? Soy Luisito, su guía turístico del día de hoy recorriendo este nuevo mundo. Un poco de historia antes de iniciar. Hace 30 años, el día de la rebelión en contra de la opresión mutante Magneto, liberó a su especie de la opresión del hombre normal. Y el día de hoy, el mundo ha prosperado gracias a él. Un saludo y un beso a nuestro líder Magneto. En el mundo M, la gente no mutante son minoría y son llamados saplings. De hecho, hay rumores de una célula rebelde de gente normal que está enojada por cómo se les trata. Pero que esto no les arruine el viaje, esa gentuza sin poderes, no puede hacer nada en contra de nuestro salvador Magneto. Y por último, se han estado preguntando, ¿cómo es la vida de sus superhéroes favoritos aquí? ¿Cómo ha cambiado todo? Bueno, empecemos por Spider-Man. Peter tiene el amor de la gente, tiene un bello hijo, está casado con su ex novia Gwen Stacy, porque hashtag, clavado con la ex. El tío Ben está con vida y lo más importante, lo que más había deseado Peter en la vida, finalmente lo tiene. Finalmente, se parece a Eminem. El Capitán América nunca quedó congelado aquí, entonces el día de hoy solo es un señor de 100 años retirado. ¿Qué bien se lo tiene el Capitán por todo lo que ha hecho? El Doctor Strange aquí es un doctor típico, pero es un psicólogo. Lo que es raro porque en el universo normal él es un neurocirujano, pero el punto aquí es que en todos los universos él siempre quiere ser un doctor. Y ustedes pueden llegar a pensar, ¿en serio? ¿Solo un doctor? Eso es bastante aburrido, Doctor Strange. Pero el premio a la vida soñada más aburrida se la gana Colossus de los X-Men. Él todo lo que quería es una granja en Rusia. Eso lo puedes tener cualquier día, carnal. Nadie te lo está impidiendo, cabrón. Pero eso era todo por el recorrido. Espero les haya gustado. Y recuerden, si vieron sucio sapien, escúpanle en la cara. Ahora se estarán preguntando si todos nuestros héroes están atrapados en este mundo ficticio. ¿Cómo lograrán escapar de él? Bueno, gracias a un tecnicismo, Wolverine supo que este era un mundo fake. Verán, debido a todos los años que experimentaron con Logan, este no sabe su origen. Entonces lo que más deseaba Wolverine en la vida es saber la verdad. Y ahora la sabe, pero no es la verdad que él esperaba. Entonces Wolverine unirá fuerzas con los sucios rebeldes humanos liderados por Luke Cage. El plan aquí es encontrar a más héroes para poder solucionar este pedo. Pero en este mundo no hay Avengers y no hay X-Men. Cada héroe está viviendo su fantasía por su cuenta. Entonces, ¿cómo la harán? Es aquí cuando nos presentan a esta niña que no me agrada mucho. La verdad no recuerdo ni siquiera cómo se llama porque no importa. Esta niña tiene el poder, el específico poder de hacerle recordar a la gente sus vidas originales. Este personaje nada más fue hecho para que Wolverine pueda juntar a la gente. ¿Qué escritores tan flojos? Después de que Logan despierta a todos sus compañeros, gracias a la ayuda de la niña esta. Es momento de hacer un plan para el tener este pedo. Ellos creen que Magneto está detrás de todo. Que él convenció a Wanda de que le creara este mundo perfecto. Entonces, todos nuestros héroes juntan todos sus cerebros, todas sus cabezas para crear este plan maestro. El plan es ir a la casa de Magneto, ponerle una chinga y que tenga todo. Y dicen que Batman tiene planes elaborados. Antes de llegar al lugar, nuestros héroes platican un rato y acuerdan de que sí, son héroes por supuesto. Y que por lo general no usan violencia excesiva. Pero esta vez fue demasiado. Sí llegaron demasiado lejos esta vez. ¿Sabes que están enojados nuestros héroes cuando Spider-Man, el bromista del equipo, amenaza con matar a alguien? Lo han presionado demasiado el pobre Spider-Man. Van a ir a poner una chinga. Tengo que decir que cuando llegan, sí se ve una chinga. Sí se ve que le ponen una putiza a todo lo que se mueva. Y mira que Quicksilver se mueve bastante el cabrón. Como les comenté, nuestros héroes pensaban que Magneto está detrás de todo esto. Y yo les dije a ustedes que había sido Wanda. Y sí fue Wanda con sus poderes. Pero la mente maestra que ideó todo esto fue Pietro. Wanda entendía que en su estado actual, ella era demasiado inestable y demasiado peligrosa. Y que lo mejor era que muriera. Pero Pietro con su amor, la convenció de que cambiara la realidad. Junto con los poderes del Profesor X. ¡Eh! Seguro se estaban preguntando dónde estaba nuestro calvo favorito en silla de ruedas. Bueno pues Wanda lo ha estado manteniendo oculto en algún lugar. Y utilizando sus poderes psíquicos, pudo saber lo que querían todos. Y cambió la realidad para dárselos. Y esto demuestra que todo esto es muy triste. Porque Wanda solo está intentando arreglar las cosas. Dándole a sus amigos una vida increíble. ¿Es eso tan malo al final del día? Incluso revivió a Hawkeye. Es raro que reviviera a Hawkeye. Pero no a Ant-Man. Ni a Vision. Pero ¡eh! Es un inicio. A lo mejor lo hubiera hecho si le hubieran dado la oportunidad. ¡Malditos desagradecidos! Como pueden ver Magneto no tenía nada que ver en este asunto. Y cuando se despertó no estaba muy contento con lo sucedido. Lo que repito a mí me parece una mamada. Literal al señor le dio todo lo que había querido en su vida. Y ni así estaba contento. ¿Qué más quiere señor? ¿Qué más quiere? Así que Wanda lo ve y le dice. ¡Ay! ¿Sabes qué? Estoy cansado. De todos ustedes. No se les puede dar el gusto con nada. En especial a ti papá. ¿Te gustan mucho los mutantes? Pues mira lo que hago con tus mutantitos. Entonces dice la icónica frase. No más mutantes. Y el mundo se pone blanco. En ese momento despertamos en el mundo real. Entonces ¿qué pedo? ¿Todo vuelve a la normalidad? No exactamente. Hay personas que recuerdan y otras que no lo ha sucedido. Pero los más afectados obviamente son la comunidad mutante. Wanda le quitó el poder al 99% de su población. Y si mis cálculos no fallan. Eso deja un 1% de mutantes. Oye, oye. Despacio cerebrito. Obviamente a los más importantes no les pasó nada ¿verdad? Pero wey. ¿Qué tragedia? Perdimos a mutantes como Maverick. ¿Qué será de nosotros sin weyes como Maverick? Pero si hubo uno que otro mutante importante que valió en madre. Por ejemplo Magneto aquí que perdió sus poderes. Yo diría que por mal agradecido. ¿Pero qué pasó con el profesor X? ¿Y qué fue de Wanda y de Pietro? ¿Y qué pasará con la raza mutante? Bueno esas son preguntas para otro día. Si quieren que continúe con la historia pónganmelo en los comentarios y no se olviden darle un like. Porque por un momento será todo raza. Yo me voy. ¡Chera! ¿Será acaso el hombre de acero, un murciélago endiablado o el hombre del océano? Aranillo, hombre de hielo, ojos de láser, viajo en el tiempo, chica con látigo, hombre faldera, el puente. ¡Explicanos!